Reduce la casa del palco Letra, ya estoy en el lugar. No, usted le dice, no, ya no, yo me llame a comer. ¿No vete a comer? No, nosotros vamos a comer. No, no, pues a comer. Sí, vamos a comer a comer a comer. Sir, yo tengo las dos pistas. ¿No? ¿Pizza? ¿Qué tiene? No va a comer a comer? No, el ¡pizzas! No se quiere comer a comer a comer a comer. Este es un árbol muy bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Marcas de ver sol, 5 loi, Behind el Partículo, 3 loi ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ya que hay un poco de agua. Sarvado, una de las mujeres que se preguntan. ¿Tenemos la gente? ¿Qué es esto? ¿Han? 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 ¿Han ensoсят sus? ¿Han ensocas? Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!